Jesús Jesús Sé que soy un pecador Me arrepiento y vengo a ti A pedirte hoy perdón Sé que Para la eternidad Volarás la oscuridad Que hay aquí en mi corazón Los ojos necesitan de tu luz Y hay amor Si eres tan soledad Y me van a dar Si no estás tú Tan solo es cuidar Pero no lo vemos sin ti Toma mis manos En mis celas mis ojos Son tuyos mis pasos Que me deben adiós Toma mis manos En mis celas mis ojos Son tuyos mis pasos Que me deben adiós Música Toma mis manos En mis celas mis ojos Son tuyos mis pasos Que me deben adiós Toma mis manos En mis celas mis ojos Son tuyos mis pasos Que me deben adiós Música Música Toma mis manos En mis celas mis ojos Son tuyos mis pasos Que me deben adiós Música 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 Que la oscuridad Porque si la de su luz, ahora en el mundo mandas tú Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero I wanna heart like yours, tienes el corazón más dulce que he visto I wanna give you my life, mi Jesucristo Yo quiero entregarte mis problemas, quiero regalarte todas mis penas Yo quiero que tomes el guía de mi vida, para que lo lleves por otra avenida Yo quiero endosarte mis problemas, las deudas que ahogan, que llegan y llegan Yo quiero que endulces esta tristeza y saques la duda de mi cabeza Mi primavera eres mi rayo de sol, la luz de mi vela Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero I wanna heart like yours, tú eres mi amor Tú eres Jesús, aquel que un día, su vida dio en la cruz Tienes el corazón más dulce que he visto I wanna give you my life, mi Jesucristo Quiero que tu luz, alumbra el camino, yo quiero seguir andando contigo Si voy de tu mano, que puede pasarme, si ando contigo, quien podrá dañarme Llévate los problemas que tengo, llévate todo lo que me enferma Dame lo que me hace falta, dame un poco más de ti Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero I wanna heart like yours, tú tienes el corazón Más dulce que he visto, I wanna give you my life, mi Jesucristo Un corazón de melo como el que tienes tú, un corazón de melo es lo que quiero Un corazón de melo como el que tienes tú, un corazón de melo es lo que quiero Un corazón de melo Buena madre estoy aquí, quiero rezar Te quiero hablar Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel Buena madre, nuestra buena madre Nuestra buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, veo en ti a la mujer llena de Dios Buena madre, por la fe sabes vivir la oscuridad Mira a tus hijos caminar, buscando luz Mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos Buena madre, nuestra buena madre 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 Vamos sintiendo que hoy tu sueño queremos compartir Es el momento que muchos esperan lo auténtico Fuiste Don Bosco más que un amigo para los jóvenes Todos contigo mirando al futuro, siguiéndote Él es a ti vivir, dándonos más sin esperar Será siempre signo y portador del amor de Dios Con Bosco el santo de los jóvenes Viva tu sueño ya es realidad Enviados a seguir tus pasos, amigo y maestro siempre serás Con Bosco el santo de los jóvenes, viva tu sueño ya es realidad Enviados a seguir tus pasos, amigo y maestro siempre serás Enviados a seguir tus pasos, amigo y maestro siempre estarás